¿Qué es el Dr. Espejo? Matrimoniales, dobles, triples, individuales, además que cuentan con aire acondicionado, espejos, alfombras, todo lo que usted desea para que se sienta muy bien. La verdad, necesitamos ciertos requisitos en particular. Lo escucho. Que sean tres habitaciones por tres días, dobles, vista al mar, en especial al malecón, un amplio surtido de licores y frigobar en cada una de las habitaciones, que en la carta del restaurante hayan platos mediterráneos y no bandinos. Y quinto, y muy, muy especialmente, discreción. No queremos ningún tipo de escándalo. ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? Mire, somos un hotel serio y no queremos escándalos. ¿Usted comprende? Lo entiendo perfectamente. Y nosotros somos gente seria también. Verá, somos un grupo de empresarios que vamos a hacer una junta en las instalaciones del hotel y al final de estos tres días habrá una reunión con unas chicas, un break, un coffee break. Comprendo, comprendo, comprendo. Sí, de eso se trata básicamente. También ellos bajarán a las instalaciones para usar la piscina, que tengo entendido, es muy amplia. Tenemos una amplia piscina abajo, tenemos saunas, spa... Spa, ahora que me lo recuerda, por favor, esos días, esos tres días, queremos exclusividad para el uso del sauna. Toda la ambientación requerida, velas... No se preocupe, no se preocupe, eso no es ningún problema para nosotros. Me parece perfecto, entonces. Le entrego mi tarjeta. Por favor, nos faxea el presupuesto y un correo. Ya, está bien. No se preocupe, va a tener una tarifa especial con respecto a esto. Ah, y aceptamos tarjeta de crédito. Me parece excepcional, entonces. Muy bien, señor Espejo, el envío, la cotización, lo más temprano posible. De no poder comunicarse conmigo, porque soy una persona muy ocupada, podrá hacerle el seguimiento a Cristina, que es mi secretario. Ya. Sí, con ella puede coordinar cualquier... Ya, está bien. No hay ningún problema, señor Espejo. ¿Aló? Cristina. ¿Consertaste las citas? Ya. Sí, acá. Estoy bien en el tema de las reservaciones. Perfecto, ya voy a la oficina. Agéndalo, por favor. Justo ella. Un placer enorme, entonces. Muy bien, que tenga buen día, señor Espejo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estos empresarios sí que saben divertirse, ¿eh? Estos remover%. Cristina. Estos.